Consejo a él, yo no sé, este es un grito todavía. Pues por eso mismo me da la... Escuchame, pues. Él me jalo, yo voy a decir, te voy a dar un consejo. Sí, porque mire que... Lo que vos decís lo tenés que afirmar. En primer lugar, medio escuché que dijiste que eras, ¿qué? Un arrastrado. Entonces eso trae muchas, muchas cosas, la palabra. Entonces ponele, ¿a qué lo va a calentar? ¿Y qué va a pasar? Que te va a golpear y te va a golpear, pero las patojas no dejan. ¿Y quién se lo está buscando? Sus búhos. Seguro que me va a golpear. Segundo, oye mi mujer, estás afirmando algo, pero no lo afirmas, porque no sabes. Bueno, hombre, hombre, ahora te voy a dar un consejo. Aquí solito vos te vas a hacer quedar mal, porque ya ella te dijo que no la molestes. Y seguís cucándolo a él en palabras que no tienen sentido, como decís, no van a seguir juntos. O sea, solito te estás haciendo vos un problema. Que nadie sabe. Nadie sabe qué. Nadie va a matar tu boca. No, qué futuro. O sea, vos sí podés ver el futuro de ellos entonces. No, pero nadie sabe si van a quedar juntos. No, Davis, para hablar hay que saber lo que uno dice. Yo estoy de acuerdo que si te gusta ella está bien, pero decís muchas cosas de que no tienen sentido y las decís y te quedas así cruzado de brazos y las cosas no son así. Tienen sentido que vos no tienen sentido. Vaya, decime por qué le dijiste arrastrado a él. Yo se lo dije por decirlo, pero si a él le quedó. O dime lo que vos dijiste. Asegura bien lo que estás diciendo. Yo le dije y si él se lo agarró, que se lo agarró. Y luego dijiste sí o se lo dijo porque es cierto. Entonces, ¿en qué estás? ¿En que sí o en que si le quedó o no? O sea, tienes que afirmar una cosa. ¿Que si le quedó? Eso es lo que aquel se enoja y ella. Ilegalmente vos te estás metiendo en una relación donde ya están bien y ese problema vos te lo estás buscando solito. Yo solo eso te digo, de ahí para allá vos sabes lo que haces. Y esa es mi opinión. Date cuenta en lo que decís. Porque ofendes y después sale y el otro se va a alterar. Decirle a uno de estos dos arrastrados a ti o a Jucho. Se van a molestar, se le van a ir. Yo venía a preguntar sobre una mensaje. Tu madre me resulta siendo arrastrado. Bueno. ¿Te gusta bastante la llástica? Decilo de una vez. Porque primero dijiste que no. Luego dijiste que le escribís. Y luego decís que no. Decís que sí y luego te contradecís. O sea, eso te va a hacer quedar mala voz como hombre. Y estás chavito, por eso te doy un consejo. Antes de decir, mejor pensar. Porque mira, como vos decís, en realidad no sé si te va a golpear. Pero aquel se ve más macizo que vos. Entonces te puede golpear. Como dicen las patugas, de repente hasta allá van a lograr un puentazo de pasar. Porque como están bien enojados los dos. Luego no le atinan a quien le van a dar. Lo que pasa es que al David lo que tiene es que a él le gusta molestar mucho a la Yasi. Y la Yasi ya le ha dicho. No me moleste porque la Yasi lo que tiene es que evita cualquier contacto. O sea, con él, hablar mucho con él por lo que ya ha pasado. Andamos en grupo, sí. Pero ella lo que tiene es que evita. Y nosotros nos hemos dado cuenta. El que ha sido siempre Buscón es el David. Entonces ella le dice, no, no. Nosotros le decimos no. Pero como que le entra y le sale. Entonces por eso ya el huicho ya quiere tomar cartas en el punto. Está obsesionado por la Yasi. Ajá, es una obsesión. Es una obsesión, vos. No sé, es cierto. Es cierto. Ajá, porque si no fuera así vos dijeras, bueno, ya tienes novio ahí. Disculpen, me voy. Pero sigues porque... Pero mira, sí, claro. Ella es bonita y todo. Todos la van a admirar. Pero ya ella le dijo, claro, que no la siga molestando. Ya que él sigue necio. Ahora vengo yo y me resulta ofendiendo. Yo, mira, yo no le he dicho ni lo he ofendido así de esa manera como él lo hizo. Sí. Es que lo hagan, no me va a enojar. ¿Por qué no va a enojar? Porque ya que no son ciertas. ¿Sabes por qué no te vas a enojar? Porque no te va a convenir. Y porque no están en lugar. Si yo me altero, ella me va a ver. Y voy a quedar mal con ella. Entonces vos tenés que estar lo más fresco y sereno para hacer puntos. Por eso lo está haciendo. Ajá. O sea, lo que quiere es que vos quedes mal y lo veas. Y lo está logrando. Yo solo eso te digo. Lo está logrando porque... Mira cómo te ponen. ¿Vos sabes que no usas restaurantes? Y le da gusto a él también. Yo le digo a Wicho, no le digo a Wicho. Porque se enoja. En un momento así. Ah, no. Yo sí le parto su mandarín. Está igual, güey. Es que sí está fuerte la palabra. Sí, ¿por qué? Ahí el público que diga, está fuerte la palabra. Sí, la palabra es fuerte Mucha. No es muy grande la frase, pero está fuerte. Contrae muchas cosas. Sí. Pero Mucha, no me metan porque ese es usted. Y como él, ojalá. Yo solo le di un consejo, nada más. ¿Por qué le dijo? Mira, a Wicho le gusta meterte los pinatas a mí. Sí, yo soy cizaño y lo que sea. Pero Mucha, hay que ser coherentes, David. Hay que ser coherentes. No, y hay que respetar donde sí, donde no. Mira el titi. Esa es la cosa. Respeta a la Ingrid. Sí, a usted no la molesta ya. Ajá. ¿Por qué mismo no le pare usted a él? Porque es algo que él quiere. No va a haber que me ofenda de ahí, mi hijo. ¿Quieren partirse la madre? ¿Va a dejar usted? No sé, yo no me estaba metiendo. Si quiere, va a dejar. Ah, bueno. Pues sí. Es que, es que mire pues, él se mira que como que ya le quiere dar. Sí. Pero la cuestión que la yace no lo quiere. ¿Vos querés separar esa pareja? Pues así honestamente decirlo. ¿No te gusta esa pareja para vos? No, no me gusta. Sí, porque si te estás metiendo es porque vos quisieras estar en el lugar de Wicho. Sí. Pero lo logre o no lo logres, haga lo que se viene a mí. No, yo solo, no, solo es una pregunta. No sé si lo va a lograr, que él me conteste. ¿Vos querés estar ahí en vez de él o no te gusta que estén juntos? ¿Te duele ahora? Te lo pregunto de hombre a hombre, va. Me gustaría estar en vez de él. Ahí está. Ya vieron. ¿Ella? Va. Pero a ella le gusta él y a él le gusta a ella. O sea, no se puede. Sí, ellos sí se gustan los dos. Ajá. Mira, pues hay muchas patojas. De tu edad igual. Puede haber un montón de hombres que la quieran a usted, pero si usted se lo quiere a uno. Ah, bueno. Eso sí. Sí. Eso sí es cierto, pero mire pues, ella ya tiene su novio. O sea, no vas a ir a meterte donde ya la persona está con su pareja. No se puede de él. Tienes que aprender a respetar y eso es lo que te falta. No la quieres, mami. Respetar. Pero es que cuando no se puede, no se puede. Tienes que buscar a alguien más, una muchacha soltera. No así. Porque la mujer que tiene a su novio, ella resuelta muchas cosas. Pues sí. Pues sí. Ya resuelta muchas cosas, la mujer que tiene a su novio. ¿No? Su fecha. Su fecha. Pues sí, así no se puede, mami. Pero todos modos que le digan a aquel también, él tiene un objetivo y así va a ser. De nada, no sirve decirle. Yo creo que por más que le digamos, él siempre va a seguir en lo mismo. Porque él está obsesionado. De la nube en la que anda. ¡Ah! En la que anda de vuelta, ¿no? Lo que yo te voy a decir mucho es, desde la primera vez que se los dije, muchacha, va a haber problemas, ahora tienen que hablar. Por lo menos ella sí te lo hace saber a vos. Estarte con eso. No le esconde nada. Estarte con eso, porque si ella te dice yo, vengo y le pregunto bueno a ella. Pero ya lo de arrastrado sí es otro tema, pues, porque... Pero deberías de estar contento, porque ¿quién la tiene a la par? El guiche. Es él, ajá. ¿Quién la abraza? El guiche. ¿Quién la besa? El guiche. ¿Vamos a ver? Para que se des cuenta, baby, que así se quiere. ¿Quién la besa? Vaya, a ver. ¿Y qué? Mira. Vaya, ese es mi consejo, mira, consejo sano. Tranquilo. ¿Vos sos el novio? Ella lo dijo aquí, no sé si vos lo oíste. Nos vamos a casar. Y... Vaya. Tranquilo. Ella te está pues... Dando a vos más. Más te tienes que hinchar si estás así, ponete así. Así. Dándose lugar. Y Davey, no es que esté en contra tuya, papá, pero controlate también si quieres conquistarla, ¿vamos? Porque ella, la agarraste en contra de él, estás al revés. Ahí estás al revés, mejor a ella, mira. Con los detalles ya, en algún momento no le haces a guiche porque ya no va a querer a guiche pues. Pero mientras, aguantate porque mira, hasta lo besa hoy. Ay, ya está me ha traído la saliva. Que aproveche mientras puedas. Este, Davey. Dejanos que sean felices. No te andes metiendo. ¿Qué pasa? Ahorita vamos a lo ver. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Mira, Davey. Mira cómo se abraza. Ya tranquilizamos a guiche en la casa. Ay, así estaba alterado. No, 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 no. Dale uno, toma. Posa, 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 posa. Posa la madre. Posa la que está pelada de tomar, querida. Pero ya, guiche, lo que pasa es que a usted no le gusta ver pelear a Yassi. Así, a ella no le gusta verlos pelear a usted. Pero es que yo no he visto que se ofendan así. ¡Bien! ¡Bien! Entre mujeres también se han ofendido un montón. Y por eso se enojan y se quieren desquitar. Pero yo con aquel ni siquiera le he ofendido así de esa manera. Esto sí que él a ella le ha dicho cosas así. Pero tal vez a él le gusta hacer espetanca. ¿Qué le sale mejor? Eso es lo que pasa es que él es diferente. Y a Leigh, aunque no sea cierto, a Leigh al mucho no cae mal. Y no lo estás haciendo con el guiche pues. Yo solo estoy escuchando y te lo estoy diciendo porque... Porque dice que no respeta. Me conoce pues. Yo solo lo estoy diciendo porque escuché como le dijiste. Por eso. Y no eso es no respetar pues, David. Pero aparte es con él y aparte con otras personas. Vaya, yo te lo estoy diciendo por él. Tal vez con él no respeto porque está con ella. Vaya, eso es lo que te jorece. Vaya. Pero sí respeto. No respeto. No respeto. No me conocieron. No respeto. ¿Qué habla entonces? A mí después le vale madre todo. No hay que enojar. No hay que enojar. No hay que enojar. Hay que hablar el David. Abrelo. No hay que enojar. 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 Yo no te voy a decir anda a molestarla. Pero te voy a ver buen consejo. No, ya le he dicho antes. Si le toca pelear el Titi se agarra con ustedes. Ya vea, no está de lado. Y al principio viene. Que hoy no vino tu grupo a defenderte. ¿Quién dijo? El David. El David. Yo no sabía de Willy. Bueno, yo nunca me he metido a defender a aquel. Es más, yo les he dicho, mira, le he dicho a él y a él. Aquí van a tener sus problemitas. Entonces, si quieren, cuéntenselo. Si no hay que ellos lo digan. Pero yo no me voy a venir a meter en problemas de ellos dos. Porque yo que sé cómo están. Yo me metí porque aquel me hizo unas preguntas. Yo no le contesté mal. Ya lo malaron. Por ahí se metió sin que le dijeran a uno. Como todos bien metidos, te digo. O sea, David se metió. Sí. Oiga. A mí me jaló y en cambio usted solita se metió así. A mí que no. Pues sí. Para los cabeteros. Pues sí. Yo puedo opinar donde sea. Ah. Está bueno. Pero aquí no. Aquí puedo también. No puedo. Por eso lo hice. Mira. Porque habla cosas que no sabe. Ah, Dios. Yo me he dado cuenta de todo David. A mí me estás diciendo que no sé. A mí. Que me he dado cuenta. Ay, Dios mío. Ya me puedo ir. Ya. Ya tú, mi hermanita. Ya andaste, authority. Ya andaste tranquila. Aquí está. Ya andaste tranquila. Ya andaste tranquila. No me gustaría que me hicieran eso, a mi también, a nadie le gusta Tomás? Duele bastante, duele